Durante estos últimos días, los amigos de lo ajeno se han prodigado en el barrio de Asfain de la localidad. Hasta cuatro coches han sufrido la visita de estos amigos, que tras forzar puertas o romper ventanillas, han accedido a los vehículos y robado lo poco o casi nada que había en su interior. Los vecinos afectados que nos han contado el suceso se sienten preocupados por esta oleada y esperan que sea algo puntual. Hoy algunos nos decían que ya están llevando los coches a las correspondientes reparaciones y piden más presencia policial en la zona.